Acribillan a Balazos a hermano del Diputado 500, que también fue asesinado hace algunos años en la montaña. 11 de agosto de 2022, la noche de este miércoles fue acribillado a Balazos un hombre identificado con el nombre de Adulfo Villanueva de la Luz, quien era hermano de Moisés Villanueva de la Luz, quien fue legislador federal del Distrito 5 por el partido del PRI, mejor conocido como el Diputado 500, el cual fue asesinado en el año 2011. Como se recordará, el Diputado 500 fue legislador federal fue reportado como desaparecido el día 4 de septiembre de 2011 en el trayecto carretero entre las ciudades de Chilapa y Tlapa, en la región de la montaña, confirmándose su muerte tras ser localizado su cuerpo y el de su chofer el día 17 de septiembre del mismo año, en las inmediaciones de la población de Huamustitlán. De acuerdo a informes policíacos, Adulfo fue emboscado y acribillado a Balazos por desconocidos la noche de este miércoles cuando regresaba a su domicilio a bordo de una camioneta marca Toyota tipo Avanza, hechos ocurridos en la entrada de la comunidad de Sochapa, municipio de Alcozauca de Guerrero. Corporaciones policíacas arribaron al lugar para realizar las diligencias de ley, cuyo cuerpo ya estaba siendo velado por familiares en su domicilio, confirmando que la víctima fue asesinado a balazos con armas de alto poder. Autoridades informaron que el cadáver sería trasladado a instalaciones del Servicio Médico Forense, CEMEFO, de Chilpancingo, para la necropsia de ley y así se hagan las investigaciones correspondientes.